Bueno, para continuar con esta jornada, tenemos ahora una sesión que nos parece especialmente relevante con dos invitados de la sesión. Y si me permitís, un pequeño comentario. Esta es una sesión que durante mucho tiempo tuvo este programa, por ciertas razones después desapareció, y hemos recuperado en este año. La razón fundamental es que nos parece clave que haya una oportunidad para hablar de un elemento central en cualquier sociedad democrática, que es el diálogo social. Y dentro del diálogo social, las centrales y vitales tienen un impacto social. Y en particular, además, esto como planteamiento general, pero para el caso español, ya antes de la transición y durante la transición y después, ese papel históricamente hubo sido muy importante. Está recogido además en nuestro ordenamiento constitucional y en nuestro ordenamiento legal. La razón añadida es que estamos en un periodo de importantes transformaciones en el sistema internacional y no queremos que la discusión sobre esas transformaciones se limite al campo de nación política o de las naciones internacionales con una visión un tanto limitada de lo que es el estudio del sistema internacional o el análisis internacional internacional. Yo como internacionalista siempre lo he entendido de las naciones internacionales con una suerte de sociología global, y no solamente como el juego político-dipromático entre las cancillerías y los gobiernos. Hay transformaciones de fondo y de todas las que tienen que ver con el cambio tecnológico, con el futuro del trabajo y del empleo, con los modelos de las naciones laborales que están apareciendo y esto es parte de nuestra discusión. Y para ello pues tenemos hoy a dos invitados de expresión, como decía antes, y es para nosotros un verdadero placer y un privilegio contar con ellos en esta sesión. Comenzando por mi izquierda y en orden inverso a la que van a intervenir, pues quería presentaros en primer lugar a Jesús Callego, que es secretario de Política Internacional de la Unión General de Trabajadores, con comisiones obreras, una de las dos grandes centrales sindicales de nuestro país. Él es licenciado en psicología y profesional de las relaciones internacionales. Ha trabajado en empresas del área de la tecnología, de la formación, de la comunicación, y hace unos minutos me recordaba, este es el currículum, que es trabajador de esta casa. Es trabajador del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Es afiliado de la Federación del Exterior de la Federación de Empleados Públicos de UGT, secretario general de esta organización en Dinamarca, hasta el año 2010. Y desde ese año pues coordina la política internacional de esa federación estatal. Y desde esa posición, pues ha centrado su actividad en las Federaciones Europeas de Servicios Públicos. Aprovecho para mencionar que esa dimensión también del trabajo a escala europea también es importante y podremos hablar de ella, y concretamente pues en los comités de diálogo social europeos. Y desde 2016 es el secretario de Política Internacional de la Unión General de Trabajadores. Muchas gracias por estar aquí. Y a mi derecha está Bruno Estrada, ¿no? También, en este caso además, he tenido el gusto de conocer a Jesús en esta ocasión. A Bruno le conozco, es amigo desde hace mucho tiempo, o sea que es doble motivo de satisfacción. Es adjunto a la Secretaría General de Comisiones Obreras, el representante de este sindicato economista. También forma parte de la lista que encabeza la senadora retirada de Julio Rodríguez, el jefe de Estado Mayor de la Defensa. En las primarias para renovar los órganos de la cohesión Podemos en la ciudad de Madrid. Ha colaborado en la elaboración del programa electoral en las elecciones generales de 2015 y 2016. En las elecciones autonómicas de 2015 participó en una propuesta interesante, la propuesta del Banco del Agua. Profesor, también con actividad académica muy intensa, director adjunto del programa modular de relaciones laborales de la Universidad Nacional de Educación a distancia. Fundador y miembro de una entidad muy activa en los medios, en el debate público, que es economistas sin fronteras. No lo dije aquí, pero también es miembro de economistas ante la crisis, perdón. Y no lo dice aquí, me corrige si no es así. También miembro de la Fundación Primero de Mayo, que es una fundación importante de estudios sobre propiedades sociales y laborales. Ha trabajado en cooperación, en la cooperación española en Bolivia, y le vais a encontrar con cierta frecuencia ahora en los medios de comunicación, en el debate público sobre empleo, sobre cambio social, sobre cambio económico. De nuevo, pues nada, muchas gracias a los dos por estar aquí. Una visión que estoy conmigo va a ser muy interesante. Y vamos a comenzar con la, en primer lugar, con la, en primer lugar, con la, en primer lugar. Pues, en primer lugar, agradecer a José Antonio la invitación. Yo creo, agradecer a todos vuestra presencia aquí. Yo creo que, lo que he dicho tú es muy importante, ¿no? Es, uno de los elementos que define nuestro modelo económico, político y social, es la presencia de los sindicatos en las relaciones laborales y en actividad económica. Nosotros, un poco lo que voy a hablaros yo ahora es una reflexión que tenemos en comisiones obreras sobre repensar la economía con los trabajadores. Es decir, que yo soy economista, como os han dicho, y yo he aprendido a desconstruir gran parte de lo que me malformaron en la universidad, en el sindicato. Es decir, que cuando uno ve la realidad desde día a día, se da cuenta de que a veces los modelos econométricos no son lo que son, parten de supuestos que no son reales, y es mucho más interesante ver cómo la economía es la economía de las personas. Y la economía, desde nuestro punto de vista, tiene que estar al servicio de toda la ciudadanía de un país, y no solo de los accionistas de las empresas. Y es un poco lo que voy a tratar de forma de intento breve, con la idea... Pues decía con la idea de que fundamentalmente yo creo que va a ser más útil luego un debate y un intercambio de ideas. Este primer gráfico es el gráfico que nos sintetiza, es del libro El Capital de Tomás Piketty, y yo creo que sintetiza muy bien lo que ha pasado en el mundo en los últimos 100 años. Lo que nos mide son los niveles de desigualdad mundial, el porcentaje del 10% de la población más rica, la riqueza que tenían. Como veis, a la izquierda los porcentajes están entre los 45-50% hasta la crisis del año 29, el crack del 29, y a partir de ahí se produce un descenso. Durante lo que se llaman los 30 años dorados en Europa, hay una situación de menor desigualdad social, el 10% de la población más rica apenas concentra el 35% de la riqueza, que ya es bastante. Y, como vemos, a partir de los años 70-80, que otra vez se vuelve a aumentar la concentración de riqueza en pocas manos, y tenemos índices de concentración de la riqueza similares al crack del 29, poco antes del estallido de la crisis del 2007-2008. Este es un gráfico que nos define la evolución. Este es para Estados Unidos, solo la línea continua que tenéis arriba es la evolución de la productividad, la línea negra y la línea que hay abajo es el incremento de los salarios reales por hora trabajada. Como veis, desde los años, no se ve bien, pero es desde los años 80, me parece, hasta el año 2017, lo que veis es que la brecha entre la productividad que se genera en el conjunto de Estados Unidos y los salarios se va ahondando. Y eso es lo que nos explica ese incremento de las desigualdades en Estados Unidos en el conjunto de países desarrollados. ¿Qué es lo que nos define esos 30 años dorados que también se produjeron en Estados Unidos, pero en los países occidentales? Entonces, yo lo quería resumir en tres elementos muy sintéticos. Primero, fue un periodo en el que no hubo burbujas financieras, hubo una estabilidad macroeconómica muy importante, es decir que en un modelo en el cual gran parte de la actividad financiera quedaba regulada por bancos públicos, por el Estado, había un sistema de revolución mucho mayor. Hay una clave para entender la crisis financiera del año 2007-2008, que es la derogación de la ley class-stical en Estados Unidos. La ley class-stical es una ley que se pone, que puso en marcha Roosevelt en el año 33, después del crack de 29, como un elemento para impedir que se reprodujera el crack de 29. La ley class-stical es muy sencilla, lo que planteaba era una separación entre los bancos de depósito y los bancos de inversión. Los bancos de depósito son los bancos donde el común de la gente deposita sus ahorros o unos tipos de interés, te dan una remuneración pequeña y funciona, metemos nuestro salario, pagamos de ahí las cosas, los insumos, etc. Los bancos de inversión son otra cosa. Los bancos de inversión son bancos en los que la gente con mucho dinero mete el dinero para actividades especulativas de alto riesgo, que tiene todo el derecho a hacerlo, pero con su dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú operas una operación de alto riesgo y pierdes el dinero y el banco quiebra, pues se lleva a los ahorros que hay. Esa ley funcionó hasta el año 1999, que la derogó Bill Clinton. Apenas ocho años de la derogación de la ley class-stical volvía a estallar la burbuja financiera de esa magnitud en el Estado. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Que en esos ocho años los bancos de inversión contaminaron, en muchos casos, compraron bancos de depósito y cuando se produjo el estallido en esos bancos que son burbujas especulativas, pues arrastró con ello el conjunto del sistema financiero y generó una desconfianza global. Por tanto, durante los años de los 30 años dorados que tuvimos una estabilidad macroeconómica, cuando hay un crecimiento en picos de sierra, altas tasas de crecimiento y caídas, quien pierde es la población trabajadora, que es la que menos capacidad tiene de enfrentar estas situaciones. Es decir, si tú estás despedido de tu trabajo, han cambiado los niveles de cualificación, la empresa ha desaparecido, es muy posible que tú no recuperes tus niveles de ingreso o de antes de la crisis. Es lo que se queda mucha gente en el camino. Por eso, la tendencia, lo que pensamos los economistas keynesianos, es decir, las tendencias, es mejor crecer de forma estable durante un largo periodo de tiempo que no crecer de forma con picos que lo que generan son mayor pobreza en el conjunto de la población. El segundo elemento que nos define estos 30 años dorados fue la fuerte presencia sindical en las relaciones laborales. Es lo que se llamó el modo de gestión gerencialista, que es un modo de gestión planteando la búsqueda de consensos internos en las empresas. Es decir, los sindicatos tenemos su papel, el empresario tiene su papel, pero, y cada uno tiene sus intereses, pero busquemos instrumentos, busquemos elementos que, sin negar el conflicto, lo que al final nos generan serán situaciones de consenso. Es decir, la negociación colectiva, la negociación de los convenios, hay momentos de tensión, hay momentos de... incluso puede haber huelgas, pero al final se llega a un acuerdo. Y eso es lo que permite que la empresa continúe y continúe en beneficio de todos. En todo ese proceso se le dieron un incremento en el proceso de democratización de la empresa, mayor participación de los trabajadores en la empresa. Estos elementos que yo cuando empecé a trabajar sobre las cuestiones de democratización de la empresa me decían la gente, incluso compañeros del SINGAD, bueno, esto son cosas de los años 60, 70. Recordaros dos cuestiones. Acaba de salir un artículo en el Financial Times diciendo que el capitalismo debe plantearse, replantearse los modos de gestión empresarial porque el sistema de gestión empresarial basado en la valorización de la acción, me referiría yo que es lo que plantea Milton Friedman a partir de los años 70, es un sistema fallido porque es un sistema excesivamente cortoplacista y por lo tanto las empresas, los grandes ejecutivos de las empresas no están pensando en el largo plazo de las empresas sino están pensando en altas rentabilidades, muchas veces vinculados a sus bonos especiales y eso impide que las empresas reinviertan productivamente gran parte de los beneficios, que se reinviertan en investigación, en desarrollo, en cualificación de los trabajadores. 180 CEOs de Estados Unidos acaban de firmar un manifiesto en el mismo sentido, en el sentido de que se debe replantear el modelo de gestión y lo que es eso que estaba en esos años 70 y que a partir de los años 70, 71, fue cuando Milton Friedman escribió un artículo muy importante en ese sentido que dio pistoletazo de salida a todas las posiciones de gestión neoliberal de la empresa que lo que planteaba era que la empresa tenía solo una función que era remunerar a la accionista y cuando la principal acción de la empresa era generar dinero. Por supuesto que las empresas tienen que generar dinero, tienen que generar beneficio, pero las empresas tienen que hacer algo útil para nosotros. Si no, si se financiarizan completamente, pierden, y eso te lo dicen los empresarios de verdad, los empresarios que saben hacer cosas, pierden su sentido. Y el tercer elemento de estos 30 años dorados fue la creación de un sólido estar-bienestar. Se empezó antes de la Segunda Guerra Mundial, empezaron los huecos, y si tenemos tiempo hablamos un rato de Suecia, que es una experiencia muy interesante, pero fundamentalmente lo que en Europa fue el elemento más significativo fue la victoria al Partido Laborista después de la Segunda Guerra Mundial y la puesta en marcha de todo un sistema nacional de salud en el Reino Unido, la educación pública, me parece que fue la nacionalización de empresas básicas de electricidad y transportes, un elemento que permitió que no fuera bajo criterios de mercado, sino bajo criterios de derechos, que gran parte de la población accediera, que accediera a una educación de calidad, una sanidad de calidad, etc. Y eso financiado con un sistema fiscal crecientemente progresivo, desde que quien más tenía más pagaba. Frente a la situación ahora que tenemos que hay un pueblo creciente de ilusión fiscal por parte de las grandes empresas y de los grandes patrimonios, debido a los sistemas que facilitan la globalización económica y con la globalización financiera. Fundamentalmente, ¿qué ha cambiado respecto a esos 30 años dorados? No ha cambiado en términos de globalización. Si hablamos en términos, es verdad que estamos en unos niveles mayores, pero si hablamos en términos de principios del siglo XX, estamos en porcentajes del comercio historioso o del producto interior y del mundo mundial similar. Lo que ha habido es una falta de respuesta de la izquierda a la política y social, una crisis de la socialdemocracia vinculada a ese sistema de financiarización de la economía, que no se ha sabido enfrentar defendiendo a quienes eran sus representados, que fundamentalmente son los trabajadores, los vianos en general y los trabajadores en particular. Y ha habido cambios estructurales en la generación de productividad y en la organización de los trabajadores, que también se ha producido un proceso de externalización productiva de muchas actividades y las estructuras organizativas de los sindicatos han cambiado porque ya no, en muchos casos sigue habiendo grandes empresas, pero la forma natural de organización sindical o de afiliación sindical ya no es la gran empresa, pensemos en una empresa de automóvil, de miles de trabajadores, concentrados todos en una planta, son estructuras mucho más descentralizadas y eso también ha conllevado cambios en la forma de organización sindical y en algunos casos debilidad sindical en parte de los procesos. ¿Significa todo esto el declive de los sindicatos? Pues, sí de un tipo de sindicalismo, que es el sindicalismo industrial de fábrica, que puede identificarse con el sindicalismo anglosajón y yo creo, por lo poco que conozco de vuestros países, con parte de lo que sucede en muchos países latinoamericanos, que tienen un sistema sindical bastante parecido al anglosajón por imposición en su momento, que es un sistema de negociación de empresa, de negociación en el ámbito de la empresa y no de negociación de convenios sectoriales que cubra a mayor número de trabajadores. Pero no significa el declive del sindicalismo solidario, confederal, el sindicalismo que es capaz de construir convenios de sector, convenios nacionales, por lo tanto que ampara el conjunto de los trabajadores de un país y no solo aquellos núcleos donde se concentra la alta afiliación sindical. Y por supuesto no es el declive de los sindicatos en los países emergentes. Y esto no porque lo diga yo, sino que os doy los datos de la OIT de los 30 últimos años. Como veis, esto es la evolución de la afiliación sindical en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos, que serían los países anglosajones, los sindicatos de los australianos han perdido más de un millón de afiliados, los de Nueva Zelanda 300.000, es un país mucho más pequeño, el Reino Unido más de 6 millones y medio, los Estados Unidos más de 3 millones de afiliados, han perdido los sindicatos. Esto no ocurre en los países nórdicos, que es este tipo de sindicalismo. En Noruega, que es un país bastante pequeño, hablo a la memoria de 7 millones de habitantes, no sé si tenía 6 millones de habitantes, se han incrementado en medio millón los afiliados a los sindicatos, en Holanda 437.000, en Finlandia 430.000, etc. El caso de Suecia es un caso especial, y si nos da tiempo lo hablamos con usted ya ya, pero los niveles de afiliación en Suecia, en todos estos países, estamos hablando de niveles de afiliación del 70% de los trabajadores, y niveles de cobertura de la negociación colectiva al perímetro de trabajadores que alcanza del 90 y tantos por ciento. Y, por supuesto, no significa un declive de los sindicatos con los países emergentes. Eso también, a veces, tenemos una visión muy egocéntrica nosotros, pues en los últimos 30 años los sindicatos brasileños han incrementado su afiliación en 6 millones de afiliados, los sindicatos indios en 18 millones, los turcos en casi 2 millones, en Taiwán más de un millón, en Sudáfrica más de millones, etc. El último pígado es el de China, pero bueno, China es excepcional. Y no son sindicatos libres, tampoco. Son 220, 280 millones de afiliados, me parece, pero sin derecho a la negociación colectiva. Y termino con esta, con la siguiente, simplemente para introduciros un poco más de confusión. Esta era, simplemente, esta es la última huelga, en la India, se pusieron en huelga 200 millones de personas, es decir que esa capacidad de organización en los países emergentes es una violencia, es una realidad y muchas veces no conocemos lo que está sucediendo. Y esta última transparencia me resulta interesante por comparar con aquella que os puse al principio de la evolución de la productividad y los salarios reales en Estados Unidos en los últimos, creo que eran 40 años. Y esta es la evolución de la productividad y los salarios reales en España y en Suecia. En España, la productividad es la línea continua y los salarios reales medidos de dos formas diferentes son unas líneas discontinuas. Como veis, en los últimos 30 años, en España, la productividad ha crecido por encima de los salarios reales, como en Estados Unidos, es decir, que ya se ha aumentado la brecha de diferencia salarial y de diferencia de ingresos y, por lo tanto, aumenta la desigualdad. Sin embargo, en Suecia, como veis, la productividad ha crecido por debajo de los salarios reales. Y eso no ha afectado a la competitividad de Suecia. Y eso yo creo que es muy relevante y muy importante cuando se hace a veces un discurso de que, evidentemente, a nivel micro, las empresas hay que tener en cuenta que los incrementos salariales tienen que estar vinculados a la productividad de la empresa, pero en términos macro, lo que vemos es que hay países que son capaces de tener incrementos salariales por encima de la productividad y la competitividad. Creo que Suecia es el noveno país en los inicios de competitividad alforo de Davos, el primero en innovación tecnológica, es decir, que es un país plenamente avanzado y competitivo. Eso tiene que ver, pues, con lo que os decía antes, es que no podemos ver los salarios solo como costes laborales, sino como capacidad de demanda de un país. Por eso, un país que se empobrece, que empobrece a sus trabajadores, es un país que no es capaz, por tanto, de crecer de forma equitativa y cada vez incluso el FMI lo recordaba el otro día a un profesor de economía muy reputado de nuestro país que ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Antón Costa, recordaba un informe en el FMI cercano que vinculaba eficacia económica con equidad. Yo creo que es un elemento que hay que tener en cuenta cada vez más. Me callo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la Fundación Carodina por la invitación, al Ministerio y a todas y todos vosotros. lamento que no tengáis agua como tenemos los que estamos en la mesa, pero he visto por aquí algo de la Agenda 2030 y esto tiene que ver con la Agenda 2030, el consumo responsable y tal. Si consumimos una parte del planeta, ya sabéis que el resto de... Si consumimos agua embotellada, una parte del planeta, ya sabemos todos por experiencia que el resto del planeta no puede consumir agua embotellada. Así que, en espíritu y porque leyendo vuestros currículos, he visto que hay alguna persona, no recuerdo quién era, que tenía y hacía seguimiento de la Agenda y trabajaba en asuntos de la Agenda 2030, pues en espíritu de esto, lamento que no tengáis agua. Quiero dar las gracias a la Fundación Carodina porque ha empezado antes diciendo que hacía mucho tiempo, José Antonio, que hacía mucho tiempo que no nos reuníamos y os quiero empezar hablando de un documento de 2008, un memorando de entendimiento entre la Secretaría General Iberoamericana, las organizaciones empresariales y sindicales iberoamericanas para la creación de un espacio para el diálogo social entre organizaciones sindicales y empresariales iberoamericanas en el marco de las cumbres iberoamericanas. Sin comas y sin puntos. Esto es un documento súper interesante. Es un documento de 2008, en el que, tras muchos y muy buenos considerandos, se ha hablado mucho del diálogo social, se ha hablado de la negociación colectiva, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de Filadelfia, que no sé si la conocéis todos, de la Organización Internacional del Trabajo. Se acuerdan varias cosas, ¿no? Informar sobre las agendas y las propuestas de las cumbres iberoamericanas, colaborar para la promoción del diálogo social entre los países y adoptar políticas, ayudar al fortalecimiento de las organizaciones empresariales y sindicales en Latinoamérica, encuentros de interlocutores y sociedades en la sociedad civil, previos a las cumbres. Pues todo esto pasaba en 2008 y llega a 2011, aquí se acabó la peseta, como se acaba el agua, y bueno, pues estamos en 2019 y lo volvemos a retomar. Yo soy de los que veo el vaso medio lleno y de verdad que lo... No quiero que penséis que es una anécdota, y ahora me voy a referir, ni que es una torta que estoy dando a la Fundación en absoluto, todo lo contrario. Es un agradecimiento porque durante, bueno, pues prácticamente durante más de siete años se ha abandonado por completo el espíritu de las cumbres iberoamericanas, o de una parte muy importante, que en su momento, en un momento de progreso a los dos lados del Atlántico, en un momento de progreso económico, de progreso social en muchos sitios, por desgracia, desigual, pero en un momento de progreso se intentó una cosa, funcionó muy bien, y luego se dejó de utilizar, y curiosamente ha coincidido con una época en la que hemos empezado a progresar un poquito menos, o a lo mejor ha habido retrocesos, y en ese sentido quiero celebrar pues el que estemos aquí otra vez, el que estemos aquí otra vez, y que igual que habéis tenido la posibilidad de escuchar a una parte de lo que se llama interruptores sociales, de escuchar a la patronal, que tengáis también la oportunidad de escuchar a las organizaciones sindicales, a la representación de los trabajadores, la verdad es que tenéis unos currículum muy interesantes, y muy interesantes y muy prometedores, y esperemos que lo sean más todavía, que seguro que sí, pero de momento sois trabajadores, así que me siento entre mis compañeros y compañeras, y está muy bien que hombre, que te lleven a ver a tus compañeros, y no solo al patrón cuando te traen una cosa de estas. El mundo ha cambiado mucho desde 2012, y seguramente, si hubiera que elegir una palabra así, ha cambiado por muchos motivos. Yo estoy seguro, y es que en algunas cosas se ha cambiado, evidentemente en algunas cosas se ha cambiado para bien, y estoy seguro que en una de las cosas que ha cambiado para bien, y si hubiera una foto de la última reunión en la que estuvieron comisiones y UGT con este programa, seguro que ahí se vería, es que en la última reunión que hubiera, seguro que no había tantas mujeres como sois ahora aquí. Fijaos quién falla ahora, el lado este de la mesa, porque, pues por fortuna al otro lado está muy bien representado, cada vez mejor, pues estoy seguro que en 2012 seguramente no había tantas mujeres. Pero en otros sentidos vamos bastante peor, y coincide con una... Cuando dices quiebra del multilateralismo, pues parece que es que el multilateralismo se quiebra como nace una mevita. Todos sabemos que las amevitas pues no nacen, oye, necesitan sus cositas, ¿verdad? Las cosas no resultan por azar, y el multilateralismo tampoco se rompe por azar o no se quiebra, sino que ha habido una intención desde muchos actores, desde muchos actores por quebrarlo. Hacía antes referencia a los ODS, y estamos hablando mucho de los ODS, y a veces, y esta semana ha puesto una campaña aquí, el alto comisionado en España, ha puesto una campaña ya en marcha la alta comisionada, y te preguntas que si es algo que antes, si antes de empezar a andar te están haciendo ya muerto, que cada vez hay más gente que tiene conciencia de ello, cada vez más hay gente que se lo toma en serio, y por desgracia, insisto que yo soy un optimista nato, pero en un punto de realismo, pues que si no deja de ser una cosa que vaya un poquito más allá de un pin, y de ciertas anécdotas en algunas cosas, que si a todo lo que nos mandata los ODS es que nos mandata a todos los que formamos parte de ello, estamos dispuestos y que esto no es una cosa gratuita, aquí no nos estamos jugando si el boli es rojo o azul, nos estamos jugando la supervivencia de todo, no digo de todos y todas, no digo del planeta, digo de todo, porque esto si no peta si estamos dispuestos a llevarlo a cabo, pues realmente estamos hablando mucho de la centa, veinte, treinta, bla, bla, y a veces uno tiene la sensación de que echan a andar prácticamente muertas y la confianza de, si la voluntad política y no solo de los políticos, que si hay algo que nos gusta a todos es culpar a los políticos de los malos del mundo y muchas veces la culpa es, si no de ellos compartida, pero que esto es un asunto de todo. Dentro del multilateralismo la organización mundial del comercio ha sufrido ataques por todos los sitios y sigue sufriendo ataques, en ejercicios de cinismo tan tremendos como que salen gobiernos y no voy a mencionar ninguno en especial pero muchos muy cercanos, muchos están sentados en las nacionalidades que están sentadas en esta mesa, ¿no? Defendiendo a la AMC por encima de todo y sí, 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 AMC pero luego firman bilaterales por encima de la mesa a cada cinco minutos, cada diez minutos, más chungo, es el mismo que el otro y si pueden evitar pasar por la AMC y trabajar en ese ámbito que es el ámbito natural se entiende pues mucho mejor pero también en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo en la que los sindicatos junto con la patronal y los gobiernos somos los tres mandantes que todos los años celebra una una conferencia que suele ser en junio y como veo que sois personas muy con mucha determinación y que os movéis bien os invito a que a través de las redes que tengáis intentéis participar una vez porque es una cosa súper súper interesante cada vez hay un ataque mayor al propio sistema de normas de la OIT quiero decir ya no sé aquí básicamente se habla de trabajo sobre los convenios fundamentales de trabajo cuando sea cada vez hay un ataque más violento al sistema de normas a la casa en sí misma a la institución que representan a cargarse la OIT uno de los pocos y a lo mejor es el único órganos tripartitos de carácter mundial que caen en el mundo y cuando digo tripartitos digo tripartitos no que te inviten a tomar café no que estés cinco cuánto me interesa lo que me has contado me interesa tantísimo que me voy a guardar en el cajón hasta que te vuelva a ver dentro de un año no en el que las decisiones se toman de manera conjunta y si no acordamos pues no se toman decisiones y las decisiones hay que tomarlas y hay que gestionar y hay que gestionar por supuesto que hay un interés incluso por cargarnos esto que dentro de la propia asamblea de Naciones Unidas pues cada vez se toma más a moza que no tenemos este fin de semana y hay líderes de países líderes que deciden cometer la pues incluso la desfachatez ¿no? de pasarte por fuera del edificio y hacer una una proclama pública de que no van a entrar al edificio de Naciones Unidas que se vuelve a cuestionar la paz porque hubo un momento en el que había algunos elementos que eran casi sagrados ¿no? no que nunca se hayan llegado a establecer del todo pero que había ciertos tabúes en el buen sentido de la palabra tabúes y es que la paz era un fin en sí mismo era una cosa que había que defender y por la que había que luchar y que había que proteger que la paz es un objetivo de toda la humanidad y que tal y que ahora pues ese objetivo se vuelve a difuminar que se vuelve a difuminar los medios para alcanzarla que la justicia social que aparece mencionada en la declaración de Filadelfia y que es una cosa clara también se empieza a cuestionar que se cuestionan los tratados para el control de desarrollo de armas nucleares la guerra que sigue habiendo guerra y por los recursos naturales que se resucitan conflictos como el de Irak tal que a nivel global no sé si estáis familiarizados con bueno pues pasó en España por ejemplo con la ley de justicia universal que de repente pues te levantas una mañana y un humor de una medida se justificaba por una medida económica ¿no? Nuestra economía no puede permitirse al fin y al cabo es algo así como nuestra economía no puede permitirse perseguir a un criminal porque a lo mejor el país del que es el criminal deja de invertir en mi país y de comprar vuestras casas que no tenéis donde tal y entonces pues dejamos de perseguir en juzgar a criminales dicho de una manera ramplona pero viene a ser básicamente básicamente esto además en estos años la amenaza ecológica no ha decrecido en estos años de concienciación de ODS de que todos somos más verdes y por fortuna cuidamos un poquito más y vosotros habéis cruzado Madrid para venir aquí y habréis visto la cantidad de coches que hay bueno pues se tiene más conciencia del tráfico bueno pues pese a todo esto la amenaza climática es cada vez mayor y no menor por cierto derivadas de un modelo económico determinado se abandonó el protocolo de Kioto lo de París ha pasado a la historia sin pena ni gloria hay una huelga mundial convocada el 27 de septiembre el viernes que viene hay una huelga mundial nosotros estamos aquí pues parece esa cosa de una huelguita mundialita más que una huelga ante una amenaza climática ante una amenaza que supone la existencia de todos esto era la introducción y me quedan dos minutos voy a ver si lo reparo y cinco guerra comercial incremento de las desigualdades etcétera quería poner como como último ejemplo de lo que ha pasado en estos años fijaos y porque antes has hablado tú del futuro del trabajo que cuando aparece la primera máquina cuando aparece la máquina de vapor el gran cambio hacia el futuro del trabajo no la gente tenía un burro y entonces iban agarando el campito con el burro y le iban dando palos al burro palos al burro palos al burro palos al burro se caía el burro se moría el burro si tenía suerte cambiabas de burro si tenía suerte digo que podía hacer un tipo de burro evolucionó porque metimos la máquina ya no hace tanta burro ya no hace tanta fuerza humana ni fuerza animal ni fuerza hemos evolucionado tanto, 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 tanto que ahora por Madrid hay gente que está repartiendo pizzas o paquetes con sus piernas y con su bici algunos andando otros en bici esto es fuerza quiero decir que se ponía como ejemplo que se ha abandonado la fuerza porque ha entrado la fuerza mecánica pues esto es la misma fuerza del siglo XIX la misma la misma del tío que tenía que agarrar a mano y con una diferencia si este se cae o con ninguna diferencia porque si este se cae al suelo o si se rompe una pierna pues hace lo mismo que hacías en el siglo XIX o cambias de burro o cambias de trabajador y sin ninguna consecuencia porque resulta que no es un trabajador o no lo considero trabajador o no considero que estaba en su tiempo de trabajo o resulta que es un empresario de manera que el tío que está repartiendo pizzas cobrando una miseria bajándose su propia bici resulta que pertenece al mismo pues si es un niño y tiene que poner las piezas rojas aquí y las piezas verdes aquí y le dicen que es empresario pues lo pone en el mismo sitio que Steve Bezos en el mismo sitio está el pobre que el tal ese es el panorama en el que estamos ahora en la frente a la década perdida de América Latina en el momento en el que esto se firma en el que trabajábamos todos juntos en América Latina hay una confluencia tanto en los distintos estados miembros como a nivel general de hacer las cosas de manera distinta o pasan cosas distintas en América Latina y se convierte la región se convierte en un actor fundamental se convierte en un actor fundamental del mundo bien a nivel regional o bien como países os recuerdo y antes he mencionado el caso de Irán de Irán perdón que parte de la resolución de la crisis si no la resolución de la crisis pasa por la actuación de Brasil o del presidente Lula que por cierto ahora está en cárcel que se llega a plantear una alternativa al Fondo Monetario Internacional que se llega a plantear una alternativa al Banco Mundial que se empieza a trabajar en serio y se creen en serio el tema de México Sur que se habla de una integración que va más allá de la integración política que se habla de una integración social y económica de toda una región de todo un continente un continente que quiere hacer las cosas de manera distinta y que apuesta por hacer las cosas de manera distinta y a este lado del Atlántico también se apuesta por hacer las cosas de manera distinta hay ciertas cumbres pues la de Salamanca del 2005 y tal donde se mete mucha chicha en esto donde se mete mucha chicha en el tema de la participación de los agentes sociales de la justicia social de la redistribución justa de la riqueza del trabajo por un mundo mejor del trabajo en pro de la igualdad de género todo eso pasa algo se empieza a desmoronar en América Latina algo se empieza a desmoronar aquí por lo que desmoronaramos y bueno pues estamos que llevábamos sin vernos de 8 años tenía varios casos de países que voy a obviar por una cuestión de tiempo también voy a pasar por alto el tema de los acuerdos comerciales y de la Unión Europea y como vamos a dejar tiempo para el debate solo os quiero lanzar tres preguntas una es sobre el futuro del trabajo que realmente es el reto más importante en el que estamos todas las personas que estamos aquí futuro del trabajo que es una iniciativa o la conversación y la discusión sobre el futuro del trabajo que es una iniciativa del director general de la OIT nosotros mismos llamamos el futuro del trabajo blablabla falso se llama el futuro del trabajo que queremos y esto es muy importante porque el futuro al margen de nuestra ideología o de nuestra fe o de lo que sea el futuro se construye es más el futuro se construye en el presente con lo que hacemos ahora yo soy de la teoría de que el futuro los trabajadores por lo menos el futuro inmediato nos lo han construido porque nos han tenido entretenidos en muchas cosas también en las organizaciones sindicales el futuro nos lo han construido seguramente el futuro próximo y un poquito más allá del próximo lo tengamos ya construido y tengamos poco margen de maniobra en ese futuro pero que hay un futuro que tenemos que construir y que está en nuestra relación construirlo como nosotros queremos eso es más que claro y que eso nos tiene que hacer también mirarnos mirarnos nosotros cómo queremos la negociación colectiva es decir si en un mundo global a lo mejor resulta que los afiliados de UGT y de comisiones pues resulta que es una persona que está en Colombia apretando un botón que activa una planta que está en India y que da luz a Francia a ese tío como le llamas a la huelva como negocio es un convenio para esa persona estamos de acuerdo en que haya un sindicato mundial que existe pero que reconozca a todos sus afiliados y afiliadas por igual estas son cuestiones que nos atañen a nosotros pero cuando digo a nosotros no quiero decir que sean exclusivamente de nosotros sino que atañen al trabajo y que el trabajo y es un mea culpa tendría que hacerse mirar más porque el capital seguramente lo haya resuelto bueno seguramente no el capital ya lo ha resuelto y lo ha resuelto bastante bien y dos cuestiones más hablando de futuro y porque el programa este se llama jóvenes líderes hay muchas cosas que han cambiado y seguramente alguna más que cambien más iba a haceros un chiste con respecto a los jóvenes pero no os veo para que caigan chistes aquí jóvenes Britney a vuestra daya les ha sacado varios discos o sea vosotros os tenéis que poner las pilas porque yo tengo 45 años y en mi sindicato me han llamado me llaman el niño todavía 45 tacos calvo me llaman el niño o sea o pegáis un par de patadas o con 60 años seguiréis siendo jóvenes o sea entonces mi pregunta va relacionada a la productividad España tiene una productividad muy baja que se puede ver en ambos gráficos porque es muy constante y tiene un aumento de la productividad justamente cuando se da un cambio de modelo económico o se está intentando hacer un modelo de cambio económico la revolución 4.0 o esto es lo que nosotros nos están transmitiendo desde las universidades entonces yo creo que el problema que tiene España en comparación con Suecia los países más nórdicos es un problema de modelo económico nuestro sector turístico el sector servicios que depende del 11% de producción interior bruto no puede tener un mayor aumento de productividad un camarero no puede llevar 5 bandejas lleva 1 no puede es imposible pero la innovación sueca sí que puede aumentar puede conseguir nuevos tipos de tecnología y maquinaria y yo creo que España está haciendo el proceso entonces no sé si los sindicatos o hasta qué punto los sindicatos que creo que han hecho un papel enorme durante la crisis con las fábricas que tenemos en España porque se han ajustado los horarios a no echar a nadie de las fábricas sino reducir los horarios o las horas que echaba el trabajador para que todos cobrasen que creo que es a lo que se tendría que tender en la economía que es pactar y negociar entre los patrones y los sindicatos que como el sindicato español está intentando en ayudar a la economía real en aumentar la innovación para tener que esa desigualdad salarial que se ve respecto a la productividad que es escasísima en comparación a los países de la OCDE o en comparación a los países de la Unión puede mejorar estamos yendo junto con los sindicatos a un cambio de modelo muchas gracias y perdón por la extensión bueno yo del sindicalismo mexicano lo conozco muy poco y Jesús es responsable internacional supongo que sabe mucho más y yo solo decirte una cosa que yo creo que sea en los dos sindicatos en España por circunstancias más en comisiones que en OCDE pero de forma muy similar nosotros hemos vivido un proceso de independencia partidaria muy importante en los últimos años en los dos sindicatos y eso yo creo que es un valor que es importante no independencia o sea no somos apolíticos tenemos nuestra visión política además tengo una visión de que un sindicato es un agente social y político pero es una independencia partidaria en la que bueno partidos de izquierda piensan lo que piensen y nosotros tenemos nuestra propia crítica y cuando están en el gobierno les criticamos y cuando están en la oposición también les criticamos y no nos parece bien la crítica que hacen al gobierno yo creo que eso es un elemento importante que en otros países igual no se ha lanzado es sobre el tema de la economía circular sí, sí, sí bueno para nosotros es un valor o sea lo hago en un valor muy sintético y luego Jesús si quiere me corregir venimos de dos tradiciones diferentes ellos un gente viene de tradición socialista nosotros en el origen comisión de seguridad tiene una relación con el partido comunista y como el partido comunista desapareció en España fuimos autónomos por muerte del padre es decir que lo que hemos desarrollado desde hace veintitantos veintitantos treinta años es un proceso de unidad sindical de los dos sindicatos viniendo de orígenes diferentes y sin los dos diferentes intentamos plantear un elemento de acción común a nivel de diálogo social con el gobierno pero también a nivel de negociación en la central lo que llamamos la unidad sindical a veces tenemos nuestros roces nuestras cosas pero hay un intento de construir una posición común de los dos grandes sindicatos que no lo hemos dicho antes por no echarlo a flores Jesús y yo pero representamos en cerca del setenta y tantos cerca del ochenta por ciento de los representantes sindicales en los comités de empresa que es los organismos de representación de los trabajadores en las empresas que se eligen cada cuatro años y es lo que nos da la la solvencia política y el reconocimiento social creo que se eligen hablo de memoria ahora doscientos cuarenta mil delegados sindicales en toda España todo cada cuatro años y al conjunto de los trabajadores en las diferentes empresas las empresas más grandes eligen más representan el comité de empresa las empresas más pequeñas menos por debajo de cincuenta no está en la obligación al tener comité de empresa pero bueno somos bastante representativos no solo por la afiliación sino porque los trabajadores no se valían no se valían cada cuatro años igual que nos presentamos nosotros se presentan en otros sindicatos pero bueno todos nos presentamos sobre el tema que decía Ignacio de la economía circular sí estoy de acuerdo contigo en temas medioambientales y eso hay que intentar integrar todo el ciclo del producto al ciclaje pero no pensemos de la economía solo en términos medioambientales pensemos en las personas o sea estando de acuerdo contigo pero pensemos que la finalidad de que producimos para que producimos en esas decisiones tenemos que participar todos como ciudadanos como trabajadores no es lo mismo dedicar que hablo de memoria 115 mil millones al año que se dedica a la industria cosmética que invertir en la vacuna de la malaria ¿por qué no hemos desarrollado una vacuna de la malaria? porque quien tiene la malaria no tiene la capacidad adquisitiva no es un objeto de mercado y por lo tanto no son rentables bueno en esas decisiones también tiene que intervenir el conjunto la sociedad y yo creo que esto es importante y esto no me acuerdo contigo en el tema pero no pensemos solo en el tema mediante pensemos en las personas por lo que decías de los cambios tecnológicos a ver has mencionado una cosa que me ha traído ocupado en los últimos año y medio o dos años desde que apareció ese famoso informe de Frey Osborne de la Universidad de Oxford en la que planteaban que al cuarenta y tantos por ciento de los empleos desaparecerán en el futuro bueno y mencionemos las cosas ese informe luego fue contestado por un informe de la OCDE que decía que habían hecho un trabajo muy bueno de análisis de qué cambios se producirían en la forma de producir en 60 y tantas ocupaciones pero luego lo habían extrapolado sin hacer esa investigación exhaustiva a 700 ocupaciones y les dan unas cifras que pueden ser esas el informe que hicieron la OCDE bajaban el porcentaje a un 8 o un 10% pero yo creo que o sea mentalmente no sé si son unos en España supongo que muchos de vuestros países también en España hace 100 años nos dicen en España un país fundamentalmente agrícola hace 100 años que la actividad fundamentalmente era arar los campos recogida y nos dicen el 80% del empleo agrario va a desaparecer en España en los próximos 100 años nos echaríamos las manos en la cabeza ¿qué va a pasar? no pasa nada somos un país más rico que hace 100 años y nos pasa de una actividad productiva a la agricultura a la actividad industrial primero y en servicios es decir que la economía varía y el tema es que en las decisiones de cambio económico deben participar todos los sectores la diferencia entre la situación en la que estamos ahora en esta que se llama cuarta revolución industrial a mi no me gusta hablar de cuarta revolución industrial porque los economistas hablamos de revolución industrial cuando hay saltos de productividad y no estamos teniendo saltos de productividad con la digitalización pero bueno en la primera revolución industrial las decisiones de cambio tecnológico se produccionan a escala micro o sea fueron empresarios que decidían cambiar a los trabajadores manuales por telares y decisiones puramente micro en las cuales no veían los efectos que se generan en conjunto de la sociedad yo creo que somos sociedades suficientemente desarrolladas y democráticas para que esos cambios tecnológicos participen en conjunto de los agentes que participan que están en la sociedad consumidores ciudadanos trabajadores y por tanto evaluemos bien los resultados que vayan a tener esas acciones para que sea un escenario en el que hay un resultado positivo por eso esas cifras de Freyjord no son reales y se han desmentido en otros estudios y lo importante es cómo se canalizan yo me contaba en un caso en Suecia perdonad a veces que soy muy reiterativo con Suecia pero en Suecia habían hecho la transformación de la industria naval se habían reconvertido en la industria naval tenían muchos astilleros y habían conseguido convertir a varios miles de trabajadores de la industria naval en enfermeros algo que parecería chocante incluso por estatus social un trabajador del metal no hace bueno eso les había llevado en muchos casos procesos de uno, dos y tres años con esos trabajadores no solo para recualificarles sino para mentalmente reacondicionarse pero porque tenían recursos y voluntad política para hacerlo y el objetivo político de que no hubiera desempleo entonces si tienes recursos y voluntad para hacerlo puedes hacer cosas tras reglas como esa eh 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 decías tú sobre el tema de de del trabajo trabajo invisible ¿no? que eso es un elemento de nuestro gusto vista de análisis es un elemento fundamental que explica la brecha salarial o las diferencias salariales luego en el mundo laboral porque la jornada de la mujer no termina en la jornada laboral termina o sea vuelva a casa y hace muchas más tareas que hacer conmigo eso es un elemento fundamental es un elemento que influye en las carreras profesionales de las mujeres porque en muchos casos las mujeres y fundamentalmente depende de la actividad profesional pero fundamentalmente en cargos medios altos pues la mujer o la empresa no confía en ella o la mujer tiene que ceder en una historia vital entre la familia y el trabajo y eso no debe que hacer algo que ocurre de hecho la experiencia más interesante de los países nórdicos en las bajas por maternidad que sea obligatorio coger las hombres y mujeres por el mismo espacio de tiempo de forma que la empresa no ve a la mujer como un coste añadido pero aún así el tema de la baja es que es más porque no solo es el tiempo de baja sino es mentalmente situarte en que el niño o la niña que has tenido es un elemento o es una persona muy céltima que hay que cuidarle los dos y por tanto es una obligación de ambos porque si eso no ocurre en la familia o no ocurre en el edad pues eso se transmite en el mercado de trabajo nosotros actualmente yo creo que yo me traje los datos de afiliación por aquí pero nosotros tenemos ahora un porcentaje de afiliación de un 40% o 42% de afiliación al sindicato de los 950.000 afiliados que tenemos en Comisión más de 470.000 son mujeres actualmente y en nuestra gobernadora de dirección la mitad son mujeres varias secretarias generales de sindicatos importantes sectoriales y sindicatos de territorios pero es verdad que todavía en España no hay una secretaria general mujer de los grandes americanos eso es una asignatura pendiente y decías Gonzalo sobre el tema bueno a ver a ver esto no lo saco yo saco las 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 diapositivas completas que tenía en sociedades desarrolladas la productividad no se genera por aumentar los ritmos de producción tú dices con el tema del camarero la productividad se genera incremento siendo capaz de incrementar lo que yo llamo el valor de arte de los productos cuando nosotros compramos una obra de arte no compramos la obra de arte por las horas de trabajo que se han dedicado por un cuadro o una escritura no es el tiempo que dedica un escultor o un pintor compramos esa obra de arte por un valor intangible mayor que le damos porque sea de fulanito porque nos ha gustado por valor lo que está sucediendo en las sociedades desarrolladas es que cada vez compramos más productos que tienen un cierto valor de arte que en términos de economía se llaman bienes superiores bienes superiores son aquellos los cuales no los compramos en función del precio sino en función de la calidad de elementos intangibles claro si nosotros fabricamos si nuestra estructura productiva cada vez tiende más a fabricar esos bienes superiores el coste laboral cada vez tiene menos importancia eso es lo que pasa en su vida no solo es tecnología no solo es tecnología es producir ropa de marca cuando uno va a un restaurante que no va al restaurante de menudo al día que va con su familia está dispuesto a pagar algo más que saber por eso vale y si un país genera bienes superiores en mayor medida o sea bienes superiores puede ser turismo puede ser turismo no el turismo low cost sino el turismo de alto valor añadido que tú estás a gusto en muchos bienes y servicios ¿qué es lo que pasa? que eso está unido a otra cosa que es el reparto de la renta o sea ¿cómo se incrementa el número de bienes superiores que se demanda en una sociedad? pues repartiendo eso es decir que haya más clase media capaz de comprar esos bienes si tenemos una sociedad empobrecida que sus criterios son de compra por bajo precio pues lo que tenemos es que nuestra estructura productiva irá a producir eso se ha visto en España en la crisis en la crisis en la medida que ha habido un empobrecimiento de la sociedad española lo que hemos tenido es una situación en la cual se han desarrollado los productos low cost porque la gente ya no estaba dispuesta a pagar un culo de nada porque no tenía dinero en cambio en China siendo un país en términos agregados mucho más pobre pero China es un país que ha sacado la pobreza con esto no estoy haciendo la defensa de China estoy desviviendo la situación en los últimos 20 años se ha sacado 300 por 300 millones de la pobreza en China por ejemplo decían el consumo de fideos inmediatos estos instantáneos que son una porquería de la alimentación ha bajado ha bajado porque porque los chinos viven un poco mejor y son capaces de comprar conmigo por eso es importante esa historia de bienes superiores independientemente del sector que se haga y volviendo al tema lo que está pasando ahora en el mundo es que no sabemos que está pasando estamos en la zona euro estamos en tasas de interés negativas ahora a los estados tener déficit público genera ingresos para el estado tú emites deuda pública en Alemania y en España hay habido emisiones de deuda pública aunque tú emites deuda pública a ti por el interés negativo que te están pagando por el inicio de deuda pública es que este es el momento en que para salir de la situación de atonía que todos los economistas están diciendo que podemos no en una crisis para el año que viene pero en una rentabilidad en la economía hay que impulsar un profundo estímulo fiscal estímulo de gasto público lo ha planteado el problema es ¿a qué lo dedicas? lo ha planteado Trump en Estados Unidos pero con infraestructuras vinculadas al muro pero Merkel acaba de proponer 40.000 millones de euros para la transición energética en Alemania sería el momento en que poniendo el tema del cambio climático la necesidad se planteara un esfuerzo importante de inversor público que además ¿qué es lo que hace el esfuerzo de la inversión pública? pone un faro a la inversión privada y dice aquí vas a tener rentabilidad en los próximos 20 si decimos que las centrales solares que la fabricación de placas solares que las centrales eólicas van a ser un objetivo en los próximos 20 o 30 años que el Estado va a invertir en ello sabemos que las empresas privadas lo van a tener claramente y van a saber dónde invertir el problema que está habiendo ahora en la ley está habiendo niveles de ahorro en las empresas como no lo ha habido nunca y no saben dónde invertir las empresas porque están en una situación de entretidumbre económica el conflicto China China Estados Unidos ¿qué hace un inversor africano? ¿dónde invierte? ¿invierte en Estados Unidos? ¿invierte en China? claro para el inversor privado el terror fundamental es la entretidumbre y eso hay que y eso en un momento de certidumbre quien te da certidumbres es un esfuerzo público del Estado pero no sólo eso un esfuerzo público en el inversor y un esfuerzo en repartir los incrementos de productividad de forma mucho más equitativa es decir incrementar los salarios en tasas muy superiores a las que hemos visto los últimos años al principio cuando vi que venía aquí con Bruno pensé que bien porque Bruno es uno de los mejores economistas que hay en este país y yo no sólo no tengo ni idea de economía sino que además soy muy descreído de ella porque te voy a dar una Gonzalo que no veas y he pensado digo que bien que va a estar aquí Bruno y acaba de de demostrar que bien y también pienso ahora porque así le preguntáis esto que ha dicho de la independencia política de los sindicatos más comisiones de UGT pues le preguntáis que tenéis el currículum explícalo porque aquí el único que aparece en un partido es él no yo explica pero bueno Gonzalo que es que has empezado aquí con lo de la economía ergo no sé qué ergo no sé qué ergo ni ergo ni erga ni ergo la productividad de un camarero no va en número de las bandejas pues sí cariño de hecho a los camareros la patronal les paga productividad el número de bandejas que llevan fíjate si va la productividad o no y si llevan bandejas se la pagan y si no llevan bandejas no se la pagan y yo que he tenido la suerte o la desgracia sí sí en los convenios está pro tú ya y yo negocio convenios de estenería con que fíjate si te digo que está la productividad puesta y yo que he vivido 15 años en Suecia te digo que sí que hay diferencias un camarero sueco te trae un café a la vez un camarero español te trae una bandeja con nueve cafés a la vez fíjate si hay diferencias en la productividad de uno y otro ergo el salario no has dicho también en España se produce una bajada salarial para aumentar la competitividad ergo o no o se produce una bajada salarial porque le da la gana o se produce un descuelgo salarial si se produce un descuelgo salarial es porque sale las narices yo soy empleado público y a mí nadie me baja el salario que entre el salario que me redujeron las horas de paz que me hicieron trabajar más los derechos que me quitaron me pegaron una bajada de salarial que se la cuento a final de mes es aproximadamente un 25% con respecto a 2010 a mí no me bajaron el salario para que fuera más competitivo yo no me pongo a hacer más pasaportes si me bajan un salario un 20% en qué cabeza con eso bajaron el salario por lo que fuera por eso o por otras otras muchas causas quiero decir que como luego nos hemos puesto a hablar de la crisis que ya hablamos todos por hechos en este país no sé si pasa en todos los vuestros en muchos sé que sí por que hablo con mis compañeros que ahora cuando viene la próxima crisis y viene la próxima recesión y ya estamos en modo crisis recesión o no o no aquí aceptamos que es que lo de las crisis es apretar un botón y por eso es bueno que esté Bruno porque seguramente ahora me den una colleja con toda la razón del mundo y me diga pues un poquito ese chaval que aquí la crisis no es apretar un botón ahora toca crisis ponedos en modo crisis o no que es que estas cosas se gobiernan o se desgobiernan y si tienes a un tarao que se dedica a decir viva la guerra comercial viva la guerra comercial viva la guerra comercial te bajo las adornas te subo no sé qué no te importo te quito tal y a consecuencia de esto peligro a mis exportaciones y otro que dice Brexit duro y a consecuencia de esto y a consecuencia de esto y a consecuencia de todo esto peligro a mis puestos de trabajo y peligro a mi economía es que a ver si va a ser que la economía también tiene un poquito que ver también tiene un poquito que ver que algo tendrá que ver que para eso tenemos ministerios de economía y para eso se matan por ponerse los consejos de administración de los bancos y para eso se matan entre los países para que los gobernantes pongan al suyo y no al alemán en el Banco Central Europeo a ver si es que esto se puede poder gobernar que digo yo que algo se podrá gobernar con respecto a lo de a la pregunta de Patricio las organizaciones ahora te hago un poquito más pero me ha hecho me ha parecido muy significativo cuando decías que representan cada vez menos a los trabajadores porque es una crítica muy común que se hace a los sindicatos yo soy de los autocríticos de las organizaciones y luego haré un par de reflexiones esto se hizo mucho en los sindicatos que no representan a los trabajadores pero a mí me gusta decir a ver si de las grandes patronales mexicanas si las grandes empresas mexicanas se sientan representadas en las patronales mexicanas es decir Telefónica está representada la patronal mexicana no Google no Amazon no las Facebook no quiere decir que a lo mejor no es un problema que tienen los sindicatos es un problema que tienen los sindicatos la patronal en México a lo mejor es una cuestión y por cierto no creo que sea en México creo que puede pasar en muchos sitios que esto no es una cuestión de la CAC ni del sindicalismo mexicano ni de la UNT que a lo mejor se pone mucho el foco en la representación que tienen los sindicatos que dicen que los sindicatos se representan a sí mismos y a lo mejor la patronal también se representa a sí misma a lo mejor esto como consideración general a la pregunta has dicho también que el partido que Napoleón ha creado una confederación hasta donde yo sé de ayer no es una confederación todavía el trabajo del sindicato menero de Napoleón su exilio en Canadá los premios yo tengo una relación con él yo también es amigo mío vale él no no y he visto a lo que te dedicas también en tu currículum quiero decir me he podido suponer él no tiene todavía una confederación nosotros estamos trabajando porque además solo hay ahora mismo un sindicato mexicano tras tanto la UNT como la CROC salieron de la gran familia sindical americana y de la gran familia sindical mundial de la confederación sindical para las Américas para la que tanto comisiones como UGT han hecho un trabajo muy muy grande como de la confederación sindical internacional y nuestro interés fundamental es que en México el sindicato de que haya más sindicatos mexicanos que estén en la familia sindical internacional y que el sindicato de Napoleón cuanto antes se constituya en una confederación antes podrá pasar a formar parte porque es fundamental que los trabajadores y las trabajadoras de México tengan una voz en el mundo pero también que tengan una voz porque un poquito más arriba de la frontera las cosas son muy graves y es muy importante que esto esté pues que no quede solo en manos tan pequeñas como ahora mismo que es la UNT el único sindicato también que tiene relaciones con la confederación europea de sindicatos que en el caso de Europa es un actor de obligada consulta para algunos temas por ejemplo para los temas de comercio es decir para los acuerdos comerciales la confederación europea de sindicatos donde está representado tanto comisiones como UGT es de obligada consulta para la comisión europea es muy bueno y de interés pero no solo para los mexicanos y mexicanas sino para nosotros que tengamos compañeros y compañeras en México bien representados y fuertes y es fundamental que entre Napoleón en ello aparte de que se está viviendo un proceso político muy interesante y muy importante en México y que cuanto mejor sea porque eso siempre pasa cuanto más claro tenga un gobernante porque es también una cosa que pasa en Suecia en Suecia no es solo que las máquinas sean muy listas y que la productividad sean muy tal es que a ver si va a ser que todo funciona muy bien allí porque la cobertura de los convenios colectivos a nivel nacional es de un 99% porque allí si alguien se queda en paro la cobertura social es muy alta y una vez que se le sacaba la cobertura social entra las coberturas a través de los ayuntamientos y de las comunas a ver si es que va a ser que la cobertura en la escuela que la educación quiero decir a ver si no es solo una cuestión de poquitas cosas sino que es el modelo entero el modelo de concertación social el modelo de diálogo social de negociación colectiva y las relaciones que tienen y el respeto a la no violación y a la independencia de las partes de la negociación colectiva que tienen los países nórdicos y que tienen en Suecia a ver si va a ser eso el éxito del pues el éxito de su economía por cierto con salarios muy altos porque digo yo que si aquí se devalúan para aumentar la competitividad ergo cuando allí se aumenta disminuye la competitividad no lo contrario Ignacio que lo que está pasando que es fíjate que en tu país por primera vez desde la muerte de Pinochet se están produciendo cosas en la calle que uno pensaba que podía volver a pasar en Chile como el arresto de dirigentes sindicales la represión de la protesta en la calle del derecho a manifestación del derecho a la libertad de expresión y el arresto de líderes sindicales compañeros nuestros que además quiero decir muy cercanos a nosotros gente gente a la que vemos mucho que no se veía en Chile desde la muerte de Pinochet y que además tiene muy mal que es una cosa de infausto recuerdo no solo que no se pueda permitir en un estado democrático es que además es de muy infausto recuerdo en Chile me voy a centrar más en lo que has dicho de la pérdida de los puestos de trabajo yo estoy de acuerdo con Bruno no se sabe no se sabe si va a ser del 40 del 50 o del 60 por cierto es tan absolutamente volátil porque el avance de la tecnología es tan flipante y va a una velocidad tan absolutamente flipante que los datos de hoy puede que mañana cambien porque la misma evolución de los algoritmos hace que evolucione el informe que habías preparado se queda obsoleto antes de que les des a guardar pero lo que sí que es verdad es que hay que esto afecta absolutamente absolutamente porque aquí había gente que se creía que estaba a salvo es verdad que esto afecta especialmente a las manos a los obreros no cualificados por supuesto y aquí una confesión por parte de mi organización os he dicho esto nos lo tenemos que hacer mirar los sindicatos es algo a lo que tenemos que currarnos mal pues seguramente uno de los motivos por lo que no nos lo hemos currado tanto es porque la mayoría de nuestros afiliados y afiliadas son los afectados la mayoría de nuestros la gente de las fábricas son seguramente los que vayan a perder los trabajos y por cierto la mayoría de ellos para no recuperarlos serán generaciones que no encuentren otros trabajos porque una persona de 50 años está este mundo fabuloso que se da y Bruno ha puesto un muy buen ejemplo antes con esta de la enfermería en Suecia hay ejemplos muy buenos en la administración pública en Dinamarca hay ejemplos muy buenos en el cuidado de ancianos yo he estado en Noruega en centros de cuidados de ancianos donde trabajan dos personas y el resto lo hacen todo máquinas todo y siempre he pensado no hay cosas que no porque el trato humano la medicina la medicina tururu robots que te operan del último experience aquí donde antes necesitabas a nueve personas en un quirófano con una precisión que la maquina te lo hace y a esto no lo reciclas pasado mañana quiero decir es algo que nos causa tanto miedo o que nos da tanto vértigo que a lo mejor no lo hemos mirado lo suficiente mi organización ha hecho una propuesta específica para esto porque sí que es verdad que lo que no se tiene es el aumento de la competitividad a través de la máquina mi organización hizo una propuesta de una tasa simplificándola mucho 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 una tasa específica para el robot que elimina puestos de trabajo una tasa específica para la seguridad social porque habrá muchas personas que se irán a la calle pero este robot sigue generando beneficio y sigue generando plusvalía y es justo como generador de riqueza que es que contribuya también a generar riqueza para todos y para todas al bien común esa propuesta pues se hizo creo que hace tres años que es verdad que siempre te he dicho que eso ponerle un palo en la rueda nunca se lo de la cabeza el ratón la mosca y el palo en la rueda nunca se como funciona pero pero que cada vez hay más gente que habla de ello que eso sencillamente no puedes dejar tirada a una parte de la población independiente como sea porque no van a ser reciclables una persona de 60 años que se quede con paro todos sabemos que es muy difícil que encuentre un empleo al día siguiente un empleo que no existe no porque la tecnología creará nuevos empleos si con una persona de 60 años que lleva en una mina sacando carbón a pico le vas a poner a que se vaya urano con una cerilla a la mano pues no no pasa y con respecto a la pregunta que has hecho tú con lo del pues es verdad pero esto también es trabajo invisible no remunerado hay que recordar que en este país en un momento dado parte del trabajo de ese trabajo invisible remunerado en negro lo que de manera no sé por qué se llama informal informal es como yo voy a vestir se formaliza y que hay también en el cuidado y la dependencia una iniciativa legal para que las personas puedan cotizar a la seguridad social y se les paguen y de la misma manera que hay voluntad política de hacerlo hay un momento en el que hay voluntad política y van y se lo cargan esto es una genera esto son recursos quiero decir es un trabajo un trabajo que genera beneficios de hecho hay empresas que se hay concursos públicos porque a nivel de empleo público la mayoría se ha externalizado y se parte la cara por concursar en esto porque hay mucha pasta o sea no solo es un trabajo que hay que pagar no solo es un trabajo excesivamente que casi siempre ha caído en manos de mujeres y por eso no se paga no es que se pague porque lo hacen las mujeres sino que además es una enorme bolsa de generación de riqueza y también lo vemos en los países del norte que es algo es una reclamación sindical de siempre y la esa es la palabra implantación no es implantación y ratificación de los convenios de la OIT con respecto al trabajo doméstico siempre han sido una exigencia de UGTI y de comisiones también ahora mismo no sé cuál es el no sé cuál es el último que hay sobre específico sobre empleo doméstico que se ha vuelto a pedir que es una exigencia para nuestras organizaciones si prevísimamente y excediendo un poco mis funciones como moderador yo quería soy académico también y quería hacer un par de comentarios a raíz de alguna de las preguntas que creo que es importante también clarificar y también para tener algunos elementos más por su prueba el primero tiene que ver el respecto a la productividad de la economía española no es tan baja digamos claro el problema es que estamos trabajando en ocasiones como promedio pero si nosotros vamos a hacer ciertos sectores el sector automotriz que representa más del 10% del producto bruto agregado que es nuestro principal producto industrial y nuestro principal producto de exportación en la economía española tiene niveles de productividad que son equiparables e incluso están por delante de otros países europeos y de hecho la mayor parte de las empresas del sector del automóvil que es en España los centros de decisión están en otros lugares y es muy frecuente que digamos decidan implantar la producción de nuevos modelos en España porque los niveles de productividad y especialmente además el sector auxiliar de componentes luego quizás como puede aportar unos datos que los conocen lo estaba mencionando pero los conocen mejor que yo hablamos también de ser keynesiano y del ciclo económico bueno se ha extendido la idea de que España ha sido un país despilfarrador y que nuestra crisis de 2008 tenía que ver fundamentalmente con que hemos sido un país que ha dilapidado los recursos que no ahorraba bueno yo haría una reflexión en general en economía a veces el diagnóstico riguroso se ve sustituido en economía y en política por fábulas morales por lo que la COF llama los marcos esto quizás es un caso muy claro porque ni siquiera hemos tenido en la Unión Europea un relato compartido una narrativa compartida respecto a los orígenes y las manifestaciones de la crisis y la hemos comentado al discurso público con algo que es muy poco riguroso pero que tenemos muy implantado en nuestras cabezas y son los discursos morales y las fábulas morales unas fábulas morales en las que había cigarras dilapidadoras en el sur y hormigas trabajadoras industriosas y productivas en el norte de Europa este ha sido por ejemplo el planteamiento de la señora Mel a mi me gustaría simplemente poner algunos datos sobre la mesa dado que hemos utilizado el indicador del endeudamiento público cuando empieza pongamos en 2000 es decir se implanta el euro y España entra a tono euro porque cumple un poco por los pelos pero cumple los tres criterios de Maastricht que luego serían parte del pacto de estabilidad y había uno que era sobre la ratio de la PIB para que pudiéramos entrar en el euro tuvimos que cumplir y cumplimos la ratio deuda PIB que se exigía en ese momento nos pasamos en la deuda pública del 60% del PIB de España entonces en 2000 en 2008 cuando estaba de la crisis 2010 ¿alguien tiene una idea de cuál era la ratio deuda PIB de España? la más baja que no sé exactamente pasamos en apenas 8 años pasamos del 60% al 36% no hubo ni un solo país de la OCD ninguno que se desendeudara es decir que ahorrara al ritmo que nosotros decimos ninguno eso no es precisamente un país dilapidado y esto a pesar de algunas obras públicas sobredimensionadas que las han tenido otros también a pesar de problemas de producción aunque también podríamos hablar de la Opera de Hamburgo de los aeropuertos que no se abran en Berlín en los títulos de Alemania del que tampoco es una cosa tan específicamente idiosincrática de hecho a partir de ahí primero el gobierno socialista en un periodo de tiempo muy cortito y sobre todo el gobierno del PP puede endeudarse ahora nuestra deuda pública versus PIB está casi en el 100% y puedo hacerlo porque se había dejado en el 38 perdón en el 36 si no no hubiéramos tenido margen podría haber sido mucho peor y luego dice bueno claro el problema es tuve el endeudamiento privado pero claro este es un problema tiene que ver con los equilibrios que mencionaron los equilibrios clásicos si tienes países uno de los grandes problemas de la economía europea no son los países del sur que gastan más de lo que ingresan supuestamente sino que tenemos economías hay una economía sometida a un procedimiento de infección lo que pasa es que según el tratado no es efectivo que es la alemana Alemania tiene un superávit por cuenta corriente anual de cerca del 7 el 8% del PIB más que China ahorra lo que no podéis imaginar y no lo gasta ahora pensar por un momento en si es viable un mundo en el que todos los países tuvieran un comportamiento virtuoso por el que aboga abogó la señora Merkel o por el que aboga Alemania un país en el que todo el mundo es muy productivo todo el mundo ahorra mucho y nadie gasta es que no dan los números de estar Keynes removiéndose en su tumba pues tan malo es y eso hay que recordarlo una y otra vez tan malo es que un país tenga un déficit persistente como que otros tengan un superávit persistente lo deseable es que ambos alcancen el equilibrio y que ese equilibrio vuelvo al mismo que ese equilibrio sea compatible con el crecimiento y el pleno empleo y a esto quizás la diferencia es que hoy tenemos que añadirle la variable ambiental por eso nuestro ciclo el nuevo ciclo de crecimiento el nuevo ciclo de pleno empleo al que deberíamos aspirar tiene que pasar en primer lugar por resolver esos desequilibrios en Europa y globalmente y en segundo lugar por encontrar vías para invertir crear empleo cambiando nuestro modelo productivo a esto se lo han llamado algunos sitios el Green New Deal en Estados Unidos lo podemos llamar como queramos pero tenemos que destinancializar el sector energético el sector energético no invierte hace años que no invierte el sector energético no crea empleo porque tiene todo el aparato digamos de generación de hidroextrición plantas de gas de carbón hidroeléctricas prácticamente no genera empleo nuevo ni inversión nueva y sin embargo obtiene beneficios muy importantes porque además funcionan de una manera tremendamente oligopólica que se inyectan al sector financiero entonces si en un momento de un momento cambiamos el modelo a un modelo intensivo en energías que ya necesitan subsidios que ya son rentables como la solar fotovoltaica claro que vamos a desfinancializar el sector energético pero vamos a generar un ciclo de inversión de empleo que además nos va a ayudar a contribuir a la sostenibilidad esto requiere algunos no podrán gastar tantos todos tendrán que gastar más hay por ejemplo es importante este paquete que ha lanzado Alemania que podría ser mucho mayor de los 45.000 millones de euros que se han anunciado los avisos que mencionaba también Bruno por parte de Mario Draghi Mario Draghi ha salvado y ya lo que se ha puesto en manifiesto es que la política monetaria que nunca fue en sí misma la herramienta ya no va a decir ahora ya necesitamos una nueva política fiscal bueno ese es el otro apunte y finalmente quería también brevísimamente hablar de una cuestión mucho más de fondo y que está en la historia del capitalismo industrial desde que aparece y que lo hemos visto en distintos momentos más allá de las crisis financieras uno de los problemas de fondo quizás también antes ahora después pueden también abundar sobre ello los invitados es digamos el problema de la subdemanda cada vez que tenemos un ciclo de incremento de la productividad que se produce más con menos la pregunta obvia es quién compra esto tenemos que resolverlo en el fondo la crisis del 29 lo que estaba más allá en un momento de la bolsa cae porque las expectativas de beneficios respecto al valor de la acción eran exageradas porque se sabía que no iba a haber tanta rentabilidad etc entonces ese es un problema que esté diagnosticado desde hace muchos años ahora que hemos celebrado claro solo en cierto círculo el centenario de la fallecimiento de Rosaluz en Burgo en algunos de sus primeros trabajos ya lo mencionaba esto es lo que puede acabar con el capitalismo las crisis de subdemanda porque en un momento dado si realmente para extraer el valor para el accionista haces que el trabajador claro además de incrementos de productividad en la tecnología que el trabajador cada vez que da menos salarios pues al final el problema es que no hay demanda efectiva para realizar la producción yo también me impresiona que estamos en un momento así esto cuando Henry Ford es el centro que siempre se menciona produce ese cambio revolucionario en la productividad incrementa los horarios de sus trabajadores hasta ese momento el automóvil era un producto que solamente los trabajadores no podían ni en sueños aspirar a él se da cuenta de que si hay automóviles a mansalva tiene que haber hay producción de masas tiene que haber consumo de masas y ahí fue muy importante más que Ford y las decisiones de las maneras laborales fue muy importante lo que se hace después de la segunda guerra mundial incrementos salariales y sobre todo el estado del bienestar porque si no el sistema no funcionaba directamente lo que tenemos que preguntarnos es si no vamos especialmente a las economías avanzadas a lo que algunos economistas llaman el estancamiento secular sociedades envejecidas sociedades que no invierten ¿quién compra? ¿podemos seguir pensando en tasas de crecimiento elevadas? y además con el trato añadido ¿esas tasas de crecimiento son compatibles con el cambio de la economía que necesitamos para que el medio ambiente sea preservado? bueno era una reflexión más de fondo pero desde luego con lo que hoy tenemos no nos sirve y simplemente un par de apuntes también finales fíjate lo que está pasando hace un año en la última reunión de dados al finalizar el Klaus Schwab mandó a todos los invitados una carta que ha circulado seguramente la otra vamos a decir diciéndole a los invitados señores o cambiamos o esto no es viable este es el mensaje básicamente hace unos días Financial Times ha sacado un monográfico diciendo señores el capitalismo se va a matar a sí mismo y el último mundo de The Economist está íntegramente dedicado al The Economist ¿en qué periodo estamos hablando? está íntegramente dedicado al cambio climático diciendo que esto nada más de sí estas llamadas de atención se están poniendo sobre la mesa este es el tema no estamos hablando de una transformación revolucionaria bolchevique estamos en un momento en que el capitalismo y sobre todo un modelo que ha suscitado cierto consenso de economía social y de mercado o cambiamos o no va a ser viable y si no es viable agarrarse porque esto políticamente tiene consecuencias ya las está teniendo ya las está teniendo si la gente se siente desprotegida si tiene miedo al futuro si el discurso dominante no responde a sus necesidades va a votar al primero que aparezca diciendo yo le voy a proteger a usted bueno perdonad porque me he excedido no era mi rol pero no he podido evitar abundar en lo que nuestros invitados han enseñado si yo creo varias cositas primero una explicación que ha pedido Jesús yo figuro yo soy de Podemos porque no estoy en la dirección del sindicato no estás en la dirección del sindicato yo soy un apunto nosotros también tenemos la incompatibilidad de que si estás en la dirección no puedes estar en un partido él es más jefe que yo sobre temas económicos yo sé que y además los economistas muchas veces lo hacen algunos no mezclamos competitividad y productividad son dos cosas diferentes o sea para mejorar los niveles de riqueza de un país lo importante es la productividad la competitividad es un término micro de las empresas que no es aplicable a los países porque competitividad es ganar mercados y un país no gana mercados porque también tiene mercados interiores y las empresas no tienen mercados interiores entonces es un concepto micro que no se puede trasladar al campo macro y por eso hablar de competitividad de países es un error la empresa siempre de países es un error entonces y lo importante en términos de países es hablar de la productividad y de aquellas medidas que incrementen la productividad la productividad tradicional industrial de aumentar el ritmo de producción o la nueva productividad que hablo yo de dar valor emocional a los productos valor de obra de arte y en ese sentido una reflexión que ya me pasó pero bueno ya aquí estamos de que creo yo que en parte también tienen que hacer los sindicatos y que yo creo que no está suficientemente interno en nuestra reflexión todos estos cambios que está habiendo con la robotización a veces dan miedo pero a veces porque no planteamos bien las cosas es decir si muchas cosas tareas rutinarias las pueden hacer máquinas y estar en que la hagan las máquinas demos valor a lo que aportamos los humanos y demos valor al elemento emocional o sea hablaba la cualificación es importante la cualificación formal académica pero un enfermo hay estudios en enfermería muy clara para la recuperación de un paciente es fundamental que la persona que te esté cuidando te trate con cariño eso es muy importante para cuando se hagan patina claro pero es que incluso hay estudios de que si el enfermero o la mujer me asomríe la enfermedad te ayuda mucho otra cosa diferente que te pongas una máquina y te inyecta ahí en la venta se te ponen los perros con las cartas así que el valor emocional en muchas cosas además en productos en bienes superiores o sea tú cuando vas a un restaurante quieres que te den bien la comida pero que te atiendan bien no solo la comida estable así si te la dan como si fuera un bufé libre en muchas cosas quiero decir que por eso el valor emocional de la actividad humana yo creo que es un tema que es difícil en nuestra reflexión pero yo creo que los indicadores tenemos que trabajar en revalorizar eso sobre el tema de del keynesianismo y un poco se me había olvidado antes comentar a ver el problema el problema en el euro el problema en la zona euro es que tenemos un sistema mal diseñado eso cualquier economista que no que no sea un falaz lo reconoce o sea cuando tienes un área monetaria común cuando tienes una moneda única tú tienes que tener tienes la posibilidad de que haya crisis asimétricas en un área muy grande que es que no sucede lo mismo en todas las regiones entonces en esta situación de posibilidad de crisis asimétricas tienen que tener un presupuesto suficiente para actuar en esas situaciones eso lo tenía Estados Unidos cuando la crisis de la subprime se desata en Estados Unidos en Florida lo que hacen es parte del presupuesto federal Obama invierte y rescata la economía en Florida porque la economía del gobierno federal de Estados Unidos es el 16 y 18% del PIB ¿cuál es el peso del presupuesto comunitario en el PIB europeo? el 1% y la mitad lo dedicamos a la agricultura es decir no tenemos instrumentos y además no tenemos una concepción de europeos igual que los americanos que eso es muy importante es decir cuando ocurre la crisis en Europa fundamentalmente en Grecia y en total no es que tenemos dinero para salvar había dinero suficiente para salvar la situación griega y se le dejó pudir pues a Juncker lo reconoció hace unos meses y lo hicimos mal en la crisis griega se podía haber resculto Grecia era el 2% PIB europeo no había mecanismos se podían haber puesto en marcha mecanismos el mecanismo europeo del MEDE pero no hubo esa voluntad política porque tampoco había la concepción de que el señor alemán era alemán y no era griego y en cambio Estados Unidos pero eso es porque ellos están consolidados como país 200 años nosotros como Unión Europea pero esa necesidad de un presupuesto comunitario fuerte es que eso se planteaba ya en los años 70 en la Unión Europea y el Jax Delors en los años 80 cuando es el gran impulsor de la Unión Europea plantea que tiene que haber un mínimo de 5% del PIB como presupuesto comunitario si no hacemos eso lo que tenemos es un instrumento que funciona mal porque como tú decías muy bien en un área monetaria común tú no tienes la devaluación como elemento para meter eso y entonces lo único que tienes es o devaluación o meter dinero para recuperar la economía en el gráfico ese si veis los incrementos de salarios están por debajo de la productividad antes de la crisis o sea durante la crisis a partir de la crisis más pero antes de la crisis entonces el problema es que y en y en y en en Suecia tienen incrementos salariales después de la crisis que no fue tan grave como en España mucho ni superior a la productividad así que el problema no es el problema no es la devaluación o sea lo que se planteó en algún momento como que la devaluación solar era el instrumento para recuperar competitividad es falso si pensamos o sea es cierto que si pensamos en esa competitividad a precios que es la propia de países subdesarrollados pero no si pensamos en la competitividad de calidad del producto si pensamos en la competitividad de calidad del producto es que no influye influye muy poco porque tú lo que tienes que hacer es productos que vendes en mercados cada vez más desarrollados y productos en los cuales la aportación del trabajador cada vez es más importante porque lo importante no es tanto el proceso de fabricación que ya está muy mecanizado sino lo importante es diseñar el producto pensando en lo que quiere la gente y comercializar el producto yo tenía aquí un gráfico no creo que lo vaya a encontrar no quiero aburrir pero un estudio que hicieron dos economistas un chino y un americano para el iPhone en el año 2009 creo que era 500 euros que costaba el iPhone en aquel momento Estados Unidos que no fabrica nada del iPhone se lleva el 64% de valor del iPhone y China lo diseña y lo empaqueta y tiene el mercado y decide la cadena de valor yo cuando es que las cadenas de valor no son elementos puramente o sea están implementados elementos de poder y políticos internos de las empresas nuestra gente de comisiones de comisiones y de UGT cuando fueron en Europa hay una cosa que se llama los comités de precios que son organismos de representación de los trabajadores para multinacionales del ámbito europeo no son mecanismos de negociación pero son de información y consulta en algunos casos se han dado a ver cuando nuestros compañeros de comisiones de UGT empezaron a ir que eran de la fábrica de SEAT en España a la multinacional Volkswagen en Alemania claro ellos fueron allí y se encontraban con los sindicalistas alemanes la gente nuestra que estaba acostumbrada pues aquí vamos a hablar de salarios de jornada se dieron cuenta que los sindicalistas alemanes discutían con la dirección de la empresa cuatro años antes de que saliera cada nuevo modelo de automóvil qué parte se producía en cada una de las plantas de toda Europa y cuando estaban definiendo los índices de productividad en cada una de las plantas en Alemania fabricaban el motor eso te determina los salarios es decir es una correlación de fuerzas que son que las decisiones no son sólo económicas en términos técnicos sino en muchas cosas son de correlación de fuerzas políticas y social y entonces volviendo a lo que yo decía antes claro ¿cómo haces que todo sea más distribuido? pues que todo el mundo participe en el conjunto de esas decisiones sin esa decisión no participan sólo los sindicalistas alemanes sino que participan los españoles los portugueses los franceses pues evidentemente las situaciones serán más equilibradas y ya con esto termino con una cuestión de Suecia que os decía antes en Suecia hubo una experiencia interesantísima en los años 80 que es muy poco conocida que fue la implantación de los fondos de inversión colectiva de los trabajadores en Suecia eso fue una propuesta sindical del sindicato Leo un sindicato mayoritario del 70% de la afiliación y lo planteó el partido social demócrata sueco y lo presentó a los palme en las elecciones lo que planteaban es que los trabajadores parten renuncian a la parte de los incrementos salariales a cambio de participación en una empresa de acciones que eran acciones individuales del trabajador que cuando el trabajador dejaba la empresa se las llevaba con un fondo de objeciones pero que durante el tiempo que permanecía en la empresa lo que hacía era las mancomunaban y por tanto les daban representación al consejo de administración esa legislación duró 7 años en Suecia en esos 7 años el PIB per cápita de Suecia pasó de ser el 76% del PIB per cápita americano al 128% y el desempleo en Suecia bajó al 1,9% quiere decir que en el momento que las decisiones sobre los beneficios de la empresa no las toman solo los accionistas sino las toman mucha más gente que les interesa que la empresa siga en el sitio que la empresa tenga continuidad las cosas cambian mucho porque el elemento fundamental es la reinversión productiva de beneficios y si los beneficios se van a ganar en un porcentaje muy alto al bolsillo de los accionistas terminan en un mundo especulativo financiero y terminan generando crisis cíclicas si se reinvierte en generar empleo generar investigación asuncio si os parece una segunda ronda de preguntas porque algunas que han quedado pendientes ¿no? por favor hola José Beltre de la República Dominicana yo no soy economista soy abogado pero mi comentario va más relacionado con la zona respecto de la economía y la democracia que hablaban al inicio bueno creo que básicamente estamos en la era de los cuestionamientos y el cuestionamiento esta era del cuestionamiento como yo la denomino creo que se debe básicamente a la crisis de la democracia liberal y a la crisis de ese relato liberal que ha fallado y consigo claro evidentemente eso trae ya luego sus consecuencias políticas y me atrevería a decir creo que sería muy osado que hemos vivido una etapa de involución con relación a la economía a la economía hacia la persona y de la economía hacia el mercado anteriormente teníamos unos principios que iban desde criterios que partían de derechos y no solamente de mercado pero actualmente tenemos que nos olvidamos de la persona y partimos desde el mercado y esto ha tenido sus repercusiones hasta incluso en la segregación urbana o sea hemos perdido el derecho a la ciudad lo que se construye en la ciudad no lo dictamina o no lo reorganiza el ser humano sino que lo organiza el mercado lo que se construye por ejemplo en mi caso en mi caso en la República Dominicana en la avenida Winston Churchill y acá en la Gran Vía lo dictamina el mercado lo dictamina la persona entonces este proceso que yo de posado creo que lo llamaría de involución ha traído consigo que ese relato liberal y esa crisis de la democracia se siga fortaleciendo y que trae sus repercusiones políticas como anteriormente mencionaban de que bueno viene cualquier persona plantea esto que plantea yo soy tu salvador te puedo salvar sobre todo esto pero el problema de ese cuestionamiento de todos esos cuestionamientos que tenemos es que ni siquiera sabemos por qué estamos cuestionando o sea es bueno cuestionar pero ni siquiera sabemos por qué todavía estamos cuestionando el punto de ese cuestionamiento ha llegado a tal nivel que estamos eligiendo personas que sus principales propuestas es la limitación de las libertades individuales o sea en ese sentido un enorme capital financiero nos hemos enfocado en la acumulación de capital financiero bancos con casa personas sin casa y quisiera la pregunta más o menos iría en el aspecto de y creo que no tiene respuesta sino es más bien escuchar las perspectivas que pueden tener si la democracia podría vivir sin una sin esta sin una prosperidad económica o sea puede vivir la democracia como la conocemos actualmente con esta inequidad económica desigualdad de la riqueza se puede mantener el sistema económico y ya tenemos varios ejemplos donde autoritarismo constitucional donde básicamente el principal punto aunque no se diga tal cual es la economía entonces conocer la perspectiva porque creo que la pregunta no tiene respuesta sino conocer la perspectiva si podemos seguir viviendo en democracia con una economía muy desigual hola soy Laura de México y bueno en la actualidad se ha visto un fenómeno de outsourcing que ha sido creciente en los últimos años y yo quiero saber cómo ha afectado este fenómeno de poder de negociación de los sindicatos si ha sido negativo o positivo ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Dos más vamos a ahí por favor ¿Qué tal? Cristel Zabaleta de Perú bueno en mi país en los últimos el último año en realidad se han visto recortados los derechos de los trabajadores con los dos últimos gobiernos que hemos tenido bueno dos últimos presidentes en un mismo gobierno recortados los derechos en sistemas de los aguinaldos vacaciones se vio atacada a la juventud porque en realidad querían felizmente se vio acortado esto pero querían que los jóvenes entren a trabajar en las empresas en su mayoría sin derecho alguno y bueno ahora recientemente me parece bastante gracioso que ustedes también hablen de esto se ha aprobado recientemente hace un mes el plan nacional de competitividad que justamente otra vez y bueno como este gobierno tiene un poquito más de aprobación el tema de que se está enfrentado el parlamento pero bueno se ha aprobado el plan nacional de competitividad y se está viendo recortado otra vez los derechos de los trabajadores en el sentido de que están planteando otra vez reducir los aguinaldos reducir las vacaciones y otra vez atacando a los jóvenes como siempre siempre lo han hecho ya en los últimos años bueno en ese sentido mi pregunta era y un poco porque estaba leyendo cuando leía las biografías y el trabajo de cada uno de ustedes hablaban de la revolución tranquila y me llamaba bastante la atención porque yo más bien creo que hemos estado muy tranquilos por lo menos en Perú y tal vez lo he entendido mal igual el significado pero los sindicatos en Perú tienen voz sin embargo no han causado una fuerte transformación han sido principalmente lo que se ha parado hacia los jóvenes ha sido principalmente por los jóvenes los sindicatos han perdido mucha fuerza entonces ¿cómo desde el sindicato se puede quizás transformar parar o cómo desde una revolución tranquila se puede quizás hacer esto no sé si es que se ha hecho en España bueno a mí yo lo que conozco es de que recientemente en España se ha subido el salario mínimo bueno se ha subido después de como 10 años el salario mínimo pero muy poco en pocos niveles entonces bueno nada ¿cómo se puede hacer desde los sindicatos y recuperar la revolución por así decirlo de los trabajadores? Buenas tardes yo soy Ramiro López de Nicaragua primero gracias a los tres por sus intervenciones muy interesantes bueno mi comentario y pregunta va enmarcada hacia la Organización Mundial del Comercio que ya Jesús había mencionado brevemente y se refiere a la reforma de la OMC el año pasado en Buenos Aires y este año en Tokio los países del G20 reconocieron de que hay un problema ¿no? y incipientemente hicieron un un statement una declaración de reformar la OMC entonces de manera general quería conocer sus opiniones sobre hacia dónde podría ser esta reforma considerando también que muchas voces opinan que los lineamientos o limitaciones de la OMC hacia países en desarrollo le imponen ciertas esposas de su política industrial para proteger y mejorar sectores críticos entonces sí cuáles son sus opiniones sobre esto y a futuro cómo se podría entre comillas salvar y mejorar esta organización gracias muchas gracias creo que no tengo respuesta para nada pero como bien habéis dicho es más una cuestión de opiniones José estoy creo que estoy si te he entendido bien creo que estoy absolutamente de acuerdo contigo y fíjate yo por edad me aunque tampoco soy vuestro abuelo pero bueno pues yo me creí yo me me crié y me educaron bajo los principios estos de que para que prospere la la economía necesitas democracias sólidas pues eso democracias sólidas constituidas respeto la ley bla bla y así yo me crié e incluso me lo creí y que pasa que llega a China y te dice si pues mira te voy a demostrar yo como se tal porque ha cambiado el paradigma de medida y ha cambiado el paradigma moral y ahora el paradigma de medida es si creces al 20 o al 2% y eso es lo que te importa cuando yo me guiñito los reyes de mi país iban a o el presidente de la comisión europea iban a China y la tradición era que te regalaban un panda no sé que habla en China un panda o un col no en China sí un panda y entonces hago thank you thank you for this panda we are so concerned about human rights y ahora vas a China y como diga la palabra human rights vamos que no dice la palabra human rights porque officially we suck to everything quiero decir ha cambiado el paradigma efectivamente no es que como has dicho tú hay un dictamen del mercado en absolutamente todo pero también en las cuestiones más básicas por las que se ha luchado y de las que creíamos que habíamos aprendido mucho como son la guerra que es que una guerra comercial no es solo una cuestión más que no folclórica porque el que la está declarando es un tipo que lleva un peinado que no se lo pondría una estrella del pop es que la mayoría de los conflictos bélicos más graves de la humanidad han comenzado por guerras comerciales que no son cuestiones paladíes ni más o menos simpáticas que si puede la democracia vivir sin prosperidad y al mismo tiempo perdón tenemos que efectivamente las más consolidadas en los casos que poníamos antes de los países del norte de Europa es donde el estado de bienestar tiene mayor cobertura donde el tripartismo funciona mejor donde el diálogo social se respeta más etcétera y donde las realmente pues son países que no han tenido una guerra civil desde 20 de todo saber cuándo no han entrado en conflictos bélicos internacionales y no voy a entrar en más consideraciones desde otra muy buena época y generalmente apuestan por bien generalmente con excepciones Dinamarca en la guerra del Golfo por cierto a través de cierta petrolera por cierto puerto ¿no? pero que generalmente ha tenido una consistencia bastante pacífica en general hasta hace muy poco tiempo tener un pasaporte de cualquiera de los países del norte de Europa era como tener un pasaporte de Naciones Unidas ya no lo es pero en su momento lo fue ¿puede la democracia vivir sin prosperidad económica? pero ¿a qué llamamos prosperidad económica? si es que lo que conocemos como prosperidad económica no es próspero si es que esto va a petar si no podemos seguir llamando prosperidad económica a un modelo que se está cargando los bosques del planeta que está polucionando y que está esquilmando los recursos que está dejando una parte de la población fuera que sigue explotando a las mujeres que sigue y lo que voy a decir lo mantengo con cifras que sigue promocionando el trabajo infantil y el trabajo esclavo esclavos de manera oficial en muchos países se firman acuerdos comerciales donde se niegan a reconocer convenios fundamentales de la OIT que habla de trabajo fortoso de trabajo infantil quiero decir eso es lo que sí que no nos podemos permitir ese es el modelo económico que no nos podemos permitir ¿a quién le importa si la democracia se puede permitir ese modelo económico si lo que no nos podemos permitir es ese modelo económico y parece que todos desde nuestra posición yo también tengo mi punto de vista político y estoy afiliado a un partido político etcétera y me siento más afín a una parte y a otra pero que a otra pero parece que todos desde determinada posición es mucho más cómodo hablar pero en general todos tenemos cierto respeto nos sentimos más a gusto desde la bonanza desde la estabilidad social y desde la prosperidad democrática y parece ser que es un ideal de conseguir Laura con respecto de México si ha supuesto poder parar y en el tema de la externalización uno ha sido fundamentalmente para las patronales también porque aquí se hace una coincide con una reforma no es que coincida pero poco tiempo después viene una reforma laboral que descentraliza la negociación colectiva y se va de la negociación de convenio a negociación de empresa la negociación de empresa debilita fundamentalmente al trabajador y por lo tanto al representante del trabajador que es quien negocia en su nombre al sindicato y beneficia fundamentalmente a la contraparte ha supuesto también y por el foro en el que estáis os lo digo y hay varias publicaciones sobre ello la mayoría de los casos de los numerosos casos de corrupción que ha habido en España la mayoría de ellos la gran mayoría de ellos están relacionados con casos de externalización de servicios la gran 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 mayoría de ellos supongo y cuando estoy diciendo eso es porque no me quiero pillar los dedos por no decir todos porque seguramente hay alguno que no sea pero la gran mayoría de ellos tiene que ver con externalización de servicios desde las administraciones públicas al ámbito del operador por fortuna lo que si se ha mantenido porque generalmente también la externalización de servicios automáticamente conlleva el empegamiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras y la devaluación salarial de esos trabajadores y trabajadoras aparte de otras muchas cosas normalmente disminuye también la plantilla y normalmente encarece el servicio ha habido numerosas medidas legislativas de cara a reforzar la externalización el outsourcing desde que en los casos de concentración pública se tiene que premiar a la oferta más barata a la oferta más barata si me doy en cuenta la calidad de servicios de emplea o sea distintas iniciativas legislativas para reforzar este paquete que por suerte ni él mismo se mantiene y ha habido también otras medidas legislativas para parchear alguno de los daños que ha creado la externalización y en cualquier caso porque es muy importante lo que sí que se ha logrado siempre es que la provisión del servicio siga siendo público o que el titular del servicio siga siendo el servicio público Cristel con respecto al recorte de derechos y recuperar pues el recorte de derechos que ha sido pues ha sido en todos los países con menor o mayor medida en su momento con la oleada de recortes de derechos que se dan en España que se dan vamos en 15 días dejaron esto apañado hubo hubo gente que se preguntaba en su momento España y especialmente para para Iberoamérica España era el país en el que se miraban muchos países el espejo en el que se miraban muchos países de Iberoamérica en el sentido de que compartía muchas cosas también hasta en lo político ¿no? un país que había salido de una dictadura como muchos países de América Latina que quería cierto progreso social que había conquistado derechos de una manera muy rápida bla 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 y hubo gente había teorías que decía que la mejor manera acordaros la época en la que Lula decía que el estado de bienestar como era el estado de bienestar europeo tenía que haberse declarado patrimonio de la intangible de la humanidad o así ¿no? había una teoría que decía que un determinado modelo económico no podía permitirse un determinado modelo económico y una determinada oligarquía y una determinada concepción del mundo no podía permitirse que el modelo de estado social se extendiese por América Latina que son muchos joder que es que se hay que repartir a nosotros nos toca menos y que la mejor manera era pues si este es el espejo en el que se mira pues nos cargamos este espejo y a ver en qué espejo se van a mirar y que por eso pues empezó por aquí ¿no? y de alguna manera no ha ido mal tirado porque es que empezó por aquí y no ha salido por allí más todavía ¿cómo recuperar afiliación y cómo transformar el sindicato? esta es una pregunta la que voy a quedar fatal pero ¿cuántos y cuántas de las que estáis aquí estáis afiliados a una organización sindical? vamos que si hubiera dicho que os daba 100 euros a cada uno me iba con el mismo dinero que tengo en los bolsillos pero tú no cuidas que no eres un joven líder iberoamericano quiero decir ¿cómo recuperar y transformar? pues la primera manera de transformar es militando porque en una organización como la nuestra la primera es militando y provocando el cambio y si no nos gustan haciendo que cambien y realmente nosotros nos preciemos de ser organizaciones muy representativas de nuestros países y esto es para lo bueno y para lo malo efectivamente las dos organizaciones tenemos yo creo que las ejecutivas son paritarias no sé si por juega o no pero el caso es que las dos ejecutivas son paritarias que en algunos casos avanzamos y cuesta mucho mi organización tiene 130 años esto yo lo conduzco pero por lo que me han explicado que es conducir esto es como un ¿cómo se llama el coche viejo? un rolox que cuesta arrancar lo que no veas no hay 130 años no hay manera de que arranque cuando quieres que lo viste tal ahora una vez tú lo arrancas no hay Dios que lo pare es como una cosa muy estable el cambio cuesta mucho iniciarlo cuesta mucho y os he dicho antes que sois jóvenes líderes pero que a vuestra edad había un cantante que ya estaba de la Betty Ford que os empezáis a pegar patadas ya pero es que eso pasa en cualquier ámbito de la sociedad y también en las organizaciones sindicales que si hay que transformarlas y hay que ganar en afiliación hay que ganar en afiliación para poder transformar la sociedad somos organizaciones de clase o sea nosotros somos tenemos una ambición de transformación de la sociedad a través del mundo a través del centro de trabajo pero también a través de la sociedad porque el trabajador y la trabajadora es también un ciudadano hay que militar en la organización y hay que forzar que la organización cambie la organización no cambia desde la crítica externa nunca y esto lo digo como autocrítica al revés desde la crítica externa la organización cierra filas ¿sabes? sois unos mamarrachos pues todos los días en tu puerta a no salir del coche hasta que y solemos ganar en esa las organizaciones sindicales cambian desde dentro y para eso hace falta que se milite y se critique y se participa en los órganos democráticos de decisión y se aporten ideas y tenéis unos currículums espectaculares colega mandadnos cosas y Ramiro el G20 reconoce G20 ¿y quién es el G20? 20 coleguitas que mandan cojos quiero decir que tienen no tienen en detalle y se han dado cuenta que su chiringuito no les funciona ya pues yo no escribo como hablo entonces diría saludamos y damos la bienvenida a la posición del G20 tampoco me ven las caras cuando escribo ¿no? porque uno de los problemas que tiene el comercio y uno de los problemas que ha tenido la propia OMC además de los palos que se metían las propias ruedas ella y los estados miembros y aquí fijaos que América algunos gobiernos de América Latina ha sido muy muy significativo y lo uno con el comentario de José que se han antepuesto sin ningún pudor cuando se hablaba de derechos humanos y de derechos fundamentales en temas de comercio te decían que es incompatible los derechos humanos son incompatibles con esto y dices tú bueno pues entre derecho humano y vender piñas y tú dices no la piñas hostias eso es algo que estamos jugando y cuando se y cuando se ha hablado y se ha trabajado y desde América Latina se ha fomentado mucho algunos gobiernos del tratado vinculante de multinacionales y derechos humanos y hay algunos gobiernos de América Latina que la timba pone bandera y para vergüenza de mi país y para vergüenza de mi gobierno y para vergüenza de la Unión Europea la Unión Europea ha estado tibia que te mueres con esto y tibia es una muy generosa apreciación del papel que han tenido esta es una de las apuestas de la manera en la que se puede salvar la organización mundial del comercio cuando vuelva a ser creíble otra vez cuando vuelva a poner si el modelo no es sostenible es porque no es sostenible no solo porque está acabando con el planeta porque no puede seguir poniendo en la balanza piñas y la vida de niños y diciendo ganar a los millones que gano yo con las piñas instrumentos como ese en Naciones Unidas la Organización Mundial del Comercio quiero decir a través del multilateralismo es la única manera de la que podemos hablar un órgano multilateral como es la lo que tengo en el rollo no soy un placer muchas gracias adelanto el agradecimiento a Bruno porque bueno he pedido que sea breve porque está esperando el autobús el trabajador termina su turno entonces no es conveniente no es conveniente no es conveniente no es conveniente muy breve a ver sobre bueno la pregunta José y Cristel tiene que ver mucho el tema de la democracia puedo hablar de mi libro no sé si Cristel lo había hecho la revolución transcrícana es un libro que he escrito y me he dedicado durante un tiempo en la página 98 libro hago un cuadro de todos los países del mundo relacionando niveles de prosperidad económica desigualdad y niveles de democracia entonces sale que los países más ricos con mayor inclusión social son los países que llevan democracia desde hace más tiempo los países nórdicos que llevan democracia desde hace 100 años hay una cara de correlación y además lo aprendí en mi experiencia personal cuando estuve cooperante en Bolivia porque hay una compañera vuestra que es boliviana yo estuve en el Chapare y me acuerdo que le pregunté a un hombre que era alcalde de ahí una población y le digo ¿tú por qué eres de la Unión Cívica Solidaria? que era un partido político del presidente de la Paceña de la Paceña y me dijo porque me han regalado una moto claro pues como elemento ideológico no era muy potente claro en situaciones de subsistencia la gente vende su voto no tiene otra explicación cuando cuando eres pobre de necesidad pues el voto no tiene ningún valor entonces en la medida que tenemos cubiertos la necesidad de materiales básicas entonces somos más libres en nuestras decisiones de pensamiento de votaciones y evidentemente la democracia pero yo lo que en el libro cuento intento contar y también con lo que decía Cristian la democracia eso no lo digo yo lo dijo el ministro de economía en el año 1932 ojalá lo hubiera dicho en nuestro país o en cualquiera de vuestros países la democracia no se termina a la puerta a las fábricas la democracia es también democracia en las empresas o sea no podemos pensar que solo el ámbito de la democracia política no se sirve porque o democratizamos la economía o nos privatizan la política y esa es la confrontación que hay desde hace la historia de la humanidad y yo creo que eso la democracia tiene que ser un elemento que trascienda tiene que estar en el ámbito político pero tiene que trascender y entrar en las empresas y eso en suencia con esa experiencia que os hablaba se habla de capital colectivo no solo desde la izquierda tenemos o sea está el capital privado y contraponemos el capital público hay un espacio intermedio que es el capital colectivo que es la propiedad colectiva de los trabajadores de las empresas repartida con accionistas solo y es un espacio que cada vez se está defendiendo más en el mundo anglosajón incluso Bernie Sanders lo plantea en Estados Unidos en el Partido Demócrata Jeremy Corbyn lo plantea en las propuestas del Partido Laborista en el Reino Unido etcétera son temas interesantes y porque la brevedad que me pedía José Antonio sobre la externalización productiva el elemento que nosotros hemos aprendido en el sindicalismo en España en Comisiones Obreras es que nosotros en la medida que cambian los procesos productivos y se externalizan que es devaluación del trabajo nosotros tenemos que cambiar nuestra forma interna de organizarnos nosotros tenemos que redistribuir nuestros recursos desde el lugar donde tenemos grandes niveles de afiliación a grandes empresas utilizar esos medios esas personas para que hagan el trabajo sindical en los sitios donde la gente no necesita más que son las empresas de su contratación y si no hacemos eso perdemos porque si no hacemos eso nos quedamos en el sindicalismo anglosajón en el australista a gustito con una gran fortaleza tenemos buenos salarios tenemos buenas condiciones y vemos como se van alrededor de esas fortalezas se van apilando cada vez más como en la época medieval las chabolas alrededor del burco y hay que salir y hay que conseguir que lo que esté fuera tenga unas mejores condiciones de trabajo y eso se hace con convenios sectoriales con redistribución de los recursos internos en los sindicatos y ya para terminar sobre el AMC una cosa pues un elemento fundamental es incluir los convenios básicos de la OID en los acuerdos comerciales internacionales los acuerdos básicos de la OID son ocho que son derecho a libre asociación reconocimiento tercera negociación colectiva eliminación del trabajo barrofoso abolición del trabajo infantil y una discriminación si esos convenios básicos de la OID no digo ya los 200 convenios estuvieran en todos los acuerdos comerciales muchas gracias muchísimas gracias de nuevo ha sido un placer aplausos 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 aplausos